En este día del respeto a la diversidad cultural, hablemos de racismo en Argentina. En enero del 2020, Fernando Baez Sosa fue asesinado por 10 ragbears en Villa Gesell. Le pegaban en el piso mientras le gritaban a ver si nos volvés a pegar, negro de mierda. Fernando falleció en el hospital. El 1 de abril del 2005, ante los ruidos que se oían en la calle, Camila Arjona y su novio salieron a ver qué pasaba. Policías discutían con un joven. Al ver la situación, ambos volvieron a su casa. Uno de los policías abrió fuego. Camila recibió un disparo en la espalda y cayó en el lugar donde finalmente falleció. El sábado 15 de julio del 2018 a la madrugada, Cristian Toledo, de 24 años, fue asesinado por un bombero de policía de la ciudad, en el barrio de Barracas. Luis Espinosa, trabajador rural de la localidad del Mecho, desapareció en el 2020, luego de que la policía de la localidad reprimiera a un conjunto de personas por una presunta violación de la cuarentena. Su cuerpo fue encontrado el 22 de mayo del 2020, envuelto en una bolsa y con un disparo en el homóplato, arrojado al fondo de un acantilado en Catamarca. En la madrugada del 8 de marzo del 2018, Facundo Ferreira, de 12 años, iba como acompañante en la moto que conducía a su amigo. Una motorizada comenzó a perseguirlo y en cuestión de segundos a dispararles. Facundo cayó con un balazo en la nuca y múltiples postas de goma en la espalda y brazos. Lo llevaron al hospital casi ya sin vida. Facundo Castro, tras salir de Pedro Luro hacia Bahía Blanca, el 30 de abril del 2020, caminó a dedo por la Ruta Nacional 3. Nunca llegó a destino y su cuerpo fue hallado en un cangrejal de Villarino Viejo. De ese día se supo que fue demorado por policías de la localidad Mayor Buratovich. Lautaro Rosé era voluntario en el merendero Abuela Rosario. No sé nadar, gritó en la madrugada del 8 de noviembre del 2021, pero en la orilla los policías estaban golpeando a su amigo. Lo dejaron morir, amenazaron a su amigo y ocultaron lo sucedido. El miércoles 17 de noviembre del 2021, a pocos metros de uno de los ingresos de la 21-24, tres policías de civil circulaban por la zona. Lucas y sus tres amigos salían de un entrenamiento. Lucas, con 17 años, fue asesinado por dos disparos en la cabeza, por miembros de la policía de la ciudad cuando volvía del club. Fernando Baezosa, Camila Arjona, Cristian Toledo, Luis Espinosa, Facundo Ferreira, Facundo Castro, Lautaro Rosé, Lucas González. ¿Qué color son? Hablar de respeto a la diversidad cultural es hablar de justicia, reparación y políticas antirracistas.